Hola, hoy vamos a mostraros algunos vehículos para la guerra civil española, creados por Minairon Miniatures. De acuerdo, aquí vamos a ver dos T26 a escala 1.72. Minairon trabaja en varias escalas. En esta ocasión vamos a ver este tanque en escala 1.72, pero también trabaja en escala 1.100, que serían 15 milímetros, y a 1.56, o sea, para 28 milímetros. Este vehículo está fabricado para miniaturas de 20 milímetros, o sea, a escala 1.72. Como veis, la presentación está muy cuidada, una caja a color, donde en el reverso podemos ver incluso el esquema de camuflaje con el que se ha pintado el tanque, y donde ya nos avisa que también nos incluyen algunas calcas para poder decorar nuestro vehículo. También en la parte trasera podemos ver en este caso, que es el de T26, los dos tipos de montaje que puede realizarse con él, ya que viene preparado para realizar el T26 con la configuración A o la configuración del T26B, como veis, con dos torretas o con una sola, de un calibre mayor. Y aquí pues un pequeño esquema de cómo montar las piezas que podemos ver en este kit. Como ya os comentamos, aquí el esquema de colores de Vallejo. Y aquí un ejemplo, pues, en el frontal de la caja con la miniatura ya pintada. Como podemos ver, también incluye a un tanquista. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos dentro. Como veis, en esta ocasión, Minairons nos presenta un vehículo realizado en plástico inyectado. De acuerdo, trabaja tanto con resina como con plástico. Y en esta ocasión, pues, es plástico. Como podemos ver, tenemos por un lado el cuerpo, las cadenas, las torretas, el tanquista, como ya os hemos comentado, y la otra torreta. Vamos a fijarnos, pues, que aunque es plástico, el detalle, pues, es bastante bueno. Y también, a la hora de manejarnos y pegar el tanque, pues, tenemos un material bastante resistente. De acuerdo. Aquí vemos esta pequeña pletina donde irían montadas las dos torretas, si elegimos la configuración de las dos torres. O directamente, esta torreta sobre el chasis del blindado. Bueno, como veis, pues, tenemos una matriz para cada una de las dos miniaturas que podemos montar. Y además, también, trae estas calcas con las que podemos decorar el vehículo. Aquí, como veis, aquí veis unas carcas genéricas que nos pueden servir para el bando español nacionalista. Bueno, vamos, aunque bueno, las estrellas también son para el bando republicano. Es que no nos veíamos bien, pero aquí abajo también tenemos banderas republicanas. No sé si se verá bien en la cámara, ¿no? Pero son banderas republicanas. Bueno, pues esta es la opción en la escala 1.72 para el T-26 que ha creado Minairons. Esta miniatura diseñada en 3D y después pasada a este plástico inyectado. Pero además, también os vamos a mostrar otro vehículo más también, en 1.72, también diseñado por Minairons. Pero esta vez, su realización ha sido algo distinta. Ahora la veremos en el interior. Como veis, la caja, pues sigue el mismo patrón que en la anterior, donde podemos ver tanto un esquema de colores para pintar nuestro vehículo, como la pequeña guía con la que podemos ayudarnos a la hora de montarlo. Como veis, en este vehículo, pues también hay varias opciones que podemos tomar a la hora de montarlo. Así que es interesante, pues, conocerlas. Bueno, vamos a verlo. Y vamos a ver qué hay en el interior. Vamos a separar esta caja. Bueno. Aquí. Ajá. Bueno. Aquí tenemos a un Volkswagen, que como ya os comentaba, viene desarrollado en otro tipo de material. Aquí tenemos el cuerpo del blindado, esta vez desarrollado en resina. Minairons trabajan independientemente y según, pues, la decisión de ellos de poder realizar las miniaturas, tanto en resina como en plástico. Como vemos, la resina totalmente limpia, muy bien detallada, sin pompas. Simplemente, pues, algunas tirillas de esas que se suele quedar en la resina, que se quitan prácticamente con el dedo. ¿Vale? Y, como vemos, pues, sobre todo, muy bien detallado en todo lo que es el frontal. Aquí tenemos un par de bolsitas donde nos encontraremos los contenidos con los que vamos a decorar el montaje de este blindado. Como veis, aquí tenemos las pequeñas trampillas que, como ya nos indican en el montaje, utilizaremos para cerrar la torreta. Y, como veis, la torreta, también totalmente desarrollada en resina. Vamos a colocarlo así. Así ya vemos los detalles. Y, como veis, pues, también muy limpia. Sin ninguna pompa ni ningún elemento extraño. El montaje, pues, bueno, ya lo podemos ver, pero es muy fácil. Y, como veis, la conexión entre los dos elementos que hay que montar, pues, es perfecta. Pues, no habría ni que rellenar nada, ni que realizar ningún ajuste. Por otro lado, tenemos las dos cadenas. Que, como veis, pues, y, pues, es bastante complicado. Han hecho una producción bastante buena, ya que estos elementos tan finos, pues, es bastante complicado sacarlos en resina. Al igual que liberar de pompas todo el interior de esas ruedas. Y, como veis, la realización de la resina, pues, es de alta calidad, ¿no? Como veréis, pues, aquí también encajarlo, pues, bastante sencillo. Simplemente, pues, esto es plano, iré aquí y listo. Bueno, y como ya os he comentado antes, veremos algunas piezas, pues, de plástico, ya que son todos los materiales que trabajan en Minairons. Y, como veis, aquí tenemos las dos opciones en las que la torreta, pues, encaja perfectamente y podemos girarla. Según el reglamento que juguemos, probablemente no nos interese pegarla. Y se queda bastante adherida a la torreta. Esta sería otra de las opciones de montaje que traería este vehículo. Como veis, también encaja perfectamente, ya que a la hora de realizar sus miniaturas trabajan con modelados en 3D. Y todo el proceso de escala del vehículo es realmente una obra de arte. Bueno, aquí vemos más piezas que utilizaremos para también, en este caso, pues, cerrar espacios, como podemos ver aquí en el montaje del vehículo. Bueno, pues, esto es todo. Aquí os dejamos con estos dos vehículos para la escala de 1.72 de Minairons Miniatures. Si los veis en las tiendas, para no confundiros, esta banda roja indica que son vehículos en escala 1.72. O sea, para miniaturas en 20 milímetros. Bueno, pues, con estos vehículos os dejamos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.